Este personaje es el mayor maestro vivo del Kung Fu y experto en muchas otras disciplinas físicas y mentales. Aunque no tiene poderes sobre humanos, ha derrotado a enemigos con superpoderes. Shang-Chi, que significa auge y avance del espíritu, nació en China, hijo del genio criminal Shang-Chi, más conocido como Fu Manchu. Entrenado en las artes marciales en el santuario de su padre, fue un alumno brillante que creció ignorante de los crímenes de Fu Manchu y a los 19 años su padre lo envió a una misión de asesinato. El chico asumió que los enemigos de su padre debían ser malvados y fue de buena gana, pero no tardó en conocer la verdad. Sintiéndose traicionado, juró destruir a Fu Manchu y se dio cuenta que su padre había creado un clon de él sin conciencia llamado Sombra Veloz. Tras derrotarlos a ambos, Shang-Chi se retiró. También se alió en un momento con miembros del servicio secreto británico y con el veterano agente de inteligencia Sir Dennis Mylan Smith. Shang-Chi vuelve a la acción cuando los ninjas Sifan del malvado imperio de Fu Manchu atacan a sus viejos camaradas. Shang-Chi sigue en servicio activo para ayudar a superhéroes como Daredevil, Black Widow y Punisher en sus luchas contra las bandas criminales del sureste asiático. Cuando se aprueba el acta de registro de superhumanos en Estados Unidos, Shang-Chi se une a los héroes de alquiler de Misty Knight con la tarea de llevar ante la justicia a los metahumanos que se niegan a registrarse. Más tarde, casi muere combatiendo la invasión de Nueva York del ejército de guerreros alienígenas de Hulk. Más adelante, cuando Fu Manchu resurge, Shang-Chi se une a los vengadores secretos de Steve Rogers para detener sus malvados planes, pero luego se une a los vengadores originales, luchando contra la invasión de jardineros y constructores y por si fuera poco, llega a un punto en que obtiene accidentalmente el poder de crear copias vivas de sí mismo. La estricta moral y foco espiritual de Shang-Chi convierten sus letales habilidades y mortal entrenamiento en un arsenal imbatible para proteger a los débiles y castigar a los culpables. Definitivamente, Shang-Chi es un personaje muy noble y real, que siempre intenta estar del lado del bien y sin piedad contra el mal. ¿Qué tanto conocías sobre este personaje? Déjame en los comentarios y cuéntame si te ha gustado la historia y nos vemos muy pronto con nuevos personajes del mundo Marvel.